¿Cuántas dietas hemos hecho en la vida? Bueno, pues hoy les traigo a un autor que se ha vuelto muy famoso, ha publicado dos bestsellers, El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés. Es un médico colombiano, Carlos Jaramillo, que nos presenta su nueva obra, sobre cómo comer, evidentemente, y que es parte de una corriente de medicina funcional que apela a que podemos sanar a través de la alimentación y que tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. Y este libro nos enseña, por ejemplo, cómo leer los etiquetados, cómo hacer una despensa y, sobre todo, a dejar de creer en estos mitos con los que crecimos, pensando qué nos puede hacer mejor como la comida light. Les invito a que lo lean. La verdad es un doctor que a mí me ha cambiado la forma de comer y creo que a ustedes también les puede ayudar mucho en casa.